La charla que voy a impartir tiene que ver con uno de los tópicos en los cuales estoy interesado, que son polinomios ortogonales respecto a producto de Sobolef. Y lo que quiero haceros es una presentación lo más amigable posible a este tema, aunque he elegido el inglés para hacer la presentación de las transparencias. Entonces, dos razones. Una primera, economía de medios. Y dos, yo creo que es importante no utilizar la lengua franca porque nos la impongan desde arriba, sino porque puede ser de utilidad para personas que desde otras culturas de las Américas, de Europa y de otros países y de otros continentes puedan acceder a nuestro seminario. Entonces, tal y como os decía, voy a hacer una presentación que será una especie de sumario de ideas sobre temas de actualidad de polinomios ortogonales de Sobolef. Y para ello, en la presentación voy a seguir varios apartados. El primer apartado va a estar dedicado al papel de los polinomios ortogonales estándar, que muchos de vosotros conocéis, pero que en todo caso yo voy a insistir en dos apartados que me interesan. A continuación, os plantearé qué entendemos por ortogonalidad de Sobolef y haremos una breve incursión histórica sobre el nacimiento de los polinomios ortogonales de Sobolef. Posteriormente, pasaremos a la segunda etapa de los polinomios de Sobolef, que tienen que ver con lo que denominaremos pares coherentes de medidas y la ortogonalidad Sobolef type, para posteriormente analizar algunas propiedades analíticas de los polinomios de Sobolef y finalizaré con unas aplicaciones de los polinomios ortogonales de Sobolef en el mundo de problemas de valor inicial y problemas de valor en frontera para ecuaciones diferenciales, en una variable. Más concretamente, el modelo estará centrado en métodos Galerkin, técnicas variacionales, para ecuaciones de tipo Schrödinger. Como veréis, vamos a intentar cubrir una serie de tópicos, en el cual conjugaremos la parte más teórica con una parte más aplicada. Respecto a los polinomios ortogonales estándar, la manera natural de introducirlos es planteando un problema de mínimos cuadrados. O si queréis, una aproximación en un espacio L2 con respecto a una medida. Una medida que suponemos es una medida de Borel positiva y que está soportada en un subconjunto de la recta real. El problema que planteamos, la ortogonalidad de hecho es un problema geométrico, es tratar de encontrar la mejor aproximación al polinomio X elevado a N mediante el subespacio vectorial de polinomios de grado a lo más N-1. En otras palabras, tratamos de minimizar la integral sobre el subconjunto E mayúscula del cuadrado de la diferencia entre X elevado a N y cualquier polinomio de grado a lo más N-1 frente a la medida mu. Este problema es un problema clásico en espacios de Hilbert, tiene solución, es una solución única y sabemos que lo que estamos haciendo es buscar el vector de mínima distancia de X elevado a N y su proyección ortogonal en el espacio de los polinomios de grado a lo más N-1. Ese vector de mínima distancia es precisamente el polinomio ortogonal mónico de grado N. Y fijaros bien que en este contexto no estoy hablando para nada del principio de ortogonalidad, sino que estoy hablando de un problema de aproximación. Y este problema lo podéis presentar en muchos contextos. Espacios LP, etc. Pero claro, el caso P igual a 2 es el caso significativo, puesto que nos encontramos en un espacio de Hilbert. Podemos definir un producto escalar respecto a la medida mu, que viene definido sencillamente como la integral sobre el soporte de la medida del producto F por G respecto a mu. Ya tenemos el producto escalar, tenemos por consiguiente la norma euclidea inducida, y yo puedo leer la primera formulita que os he dado, cómo encontrar cuál es el polinomio mónico de grado N que tiene norma cuadrática mínima respecto a la medida mu. Esta aproximación es tremendamente interesante porque dará lugar posteriormente a la interpretación que daremos en términos de aproximación de los polinomios ortogonales mónicos de Sobol. Estos polinomios satisfacen una propiedad de tipo algebraico muy importante, no solamente desde la perspectiva teórica, sino también desde la perspectiva computacional. Los polinomios ortogonales minimales que antes he señalado respecto a la medida mu, satisfacen una relación de recurrencia a tres términos. Una recurrencia a tres términos que se puede comprobar de una manera muy sencillita es una consecuencia inmediata del hecho de que el operador de multiplicación por X es un operador simétrico respecto al anterior producto escalar. Y obviamente, en el momento que yo tengo esta relación de recurrencia a tres términos, inmediatamente puedo dar una interpretación matricial para ese operador de multiplicación. Viene ligado a una matriz de Jacobi, es una matriz de Jacobi tridiagonal simétrica si utilizamos en lugar de la base mónica, la base ortonormal y que responde a una discretización de un operador diferencial de segundo orden, que en este caso es el operador de Schrödinger. Las entradas son números reales y, en cierto modo, el problema inverso, el problema espectral, me dice que puede encontrar una medida positiva respecto a la cual esos polinomios que aparecen en la representación matricial de Jacobi, la medida espectral es precisamente la medida de ortogonalidad. O sea que, fijaros bien, nos hemos encontrado de golpe con tres mundos. El mundo de la teoría de operadores, en particular el álgebra lineal, el mundo del análisis funcional y, por otra parte, el mundo numérico ligado a la discretización de operadores diferenciales. El problema espectral se puede leer en términos de lo que se denomina el teorema de Favar. Os decía anteriormente que si los polinomios que yo he generado a través de esa relación de recurrencia a tres términos son ortogonales respecto a una medida de Borel positiva. Y el espectro de esta medida va a estar íntimamente ligado al comportamiento de los parámetros B sub n y A sub n que aparecen en la relación de recurrencia. En particular, si los parámetros B sub n y A sub n constituyen dos sucesiones convergentes, el soporte de la medida está íntimamente ligado a los límites de las sucesiones B sub n y A sub n. Y de esta manera aparece un análisis del espectro que es el análogo como antes señalaba al problema de la solución espectral del operador de Schrödinger discreto unidimensional que tenemos definido en la fórmula 5. La utilizaremos de manera importante a la hora de mirar las aplicaciones y detrás de ese operador de Schrödinger está esa función V mayúscula que se conoce en la literatura de física matemática como una función de potencial. Ahí hay problemas muy interesantes de teoría de operadores desde la perspectiva del espectro puntual versus el espectro continuo y se puede dar una teoría muy interesante y os recomiendo a los interesados la gran obra de Barry Simon, se me iba a la olla con el cantante Simon E. Garfunkel, no tiene nada que ver Barry Simon con Paul Simon, pero yo creo que es interesante saber que detrás de la ecuación de Schrödinger hay un mundo apasionante, no solamente desde el punto de vista de operadores, no solamente desde el punto de vista de la física matemática, sino también de un dominio que ha conocido últimamente un gran impulso que es el estudio de los llamados polinomios ortogonales excepcionales. Dentro de las propiedades de estos polinomios estándar, os voy a contar algunas cuestiones relativas a dos tópicos que son los que han dado un peso importante a esta teoría. Por una parte los ceros y por otra parte las propiedades asintóticas de los polinomios, es decir, ¿qué sabemos de los polinomios cuando el grado es grande? Con respecto a los ceros hay que señalar que los ceros de los polinomios ortogonales respecto a una medida de probabilidad son reales, simples y están situados en el interior de la envoltura convexa del soporte de la medida. Estos resultados tienen multitud de demostraciones, algunas de ellas tremendamente bonitas desde el punto de vista de la estética matemática. Yo voy a denotar por XN1, XN2 y XNN los ceros del enésimo polinomio ortogonal y los voy a representar de manera creciente. Antes he señalado la conexión de polinomios ortogonales con matrices. Curiosamente, los ceros de los polinomios ortogonales respecto a una medida son precisamente los valores propios de la matriz principal líder de tamaño nxn de la matriz de Jacobi. Es decir, frente a esa visión analítica de los ceros nos encontramos con una visión algebraica de los ceros que es de gran interés desde el punto de vista computacional. Estos ceros, además, tienen una propiedad importante que es lo que se conoce como propiedad de entrelazamiento. Eso, algunos de vosotros ya lo habréis oído mencionar más de una vez, es el hecho que consiste en que entre dos ceros consecutivos del polinomio de grado n más 1 existe exactamente un cero del polinomio de grado n. ¿Y cuál es el papel de los ceros de los polinomios ortogonales? También, los que habéis seguido un curso básico de cálculo numérico sabéis que los ceros de los polinomios ortogonales aparecen como nodos de la cuadratura gaussiana y la positividad de los coeficientes de Christophel-Coutts es una consecuencia directa de esa propiedad de entrelazamiento. Aquí vemos, por tanto, ya un primer valor del interés que tiene estudiar ceros de polinomios ortogonales desde el punto de vista numérico. Y extensiones de la cuadratura numérica han sido conocidas desde prácticamente la época de Gauss, Christophel, hasta que se han conocido otros métodos de cuadratura que van más allá, si queréis, de la restricción de la cuadratura gaussiana desde el punto de vista de optimizar el número de nodos para obtener un mejor grado de exactitud de discretización, en una palabra, de una integral definida. Os quería mostrar dos ejemplos interesantes del papel que juegan los ceros. El primero es un resultado, a mí me parece precioso. Es un resultado debido a Paul Nevaill y a Bill Mostotic. Y dice lo siguiente. Imaginemos que tenemos una sucesión decreciente de números reales, S sub n, y una sucesión creciente de números reales. Entonces, existe una única sucesión de polinomios ortogonales múnicos, tales que S sub n es el primer cero del polinomio de grado n, y R sub n es el mayor cero del polinomio de grado n. Fijaros bien, ¿qué hay detrás de esto? Dos ceros determinan una sucesión de polinomios ortogonales, el menor y el mayor cero. Pero, curiosamente, el límite de X n1, es decir, el límite de la S sub n, es un valor, por ser una sucesión decreciente, que será finito o menos infinito. Si finito nos va a dar el extremo izquierdo del soporte de la medida. El R sub n ocurre lo mismo. Si finito nos dará el extremo derecho, y si no, tendremos un soporte no acotado. Dicho de otra manera, como indicaba anteriormente, el soporte esencial de la medida viene definido esencialmente por el menor y el mayor cero de los polinomios ortogonales. Un segundo resultado, que también me parece relevante, tiene que ver con el comportamiento de los ceros respecto al soporte. Hemos dicho que los ceros se encuentran en el interior de la componente convexa del soporte de la medida. Si yo tomo un punto I sub cero en el soporte, a poco que nos movamos del punto I sub cero, yo siempre voy a tener ceros en ese entorno del punto. Para n es suficientemente grande. Aquí de nuevo nos encontramos con un comportamiento para valores grande del grado del polinomio. En segundo lugar, si ahora yo cojo una especie de problema dual, cualquier intervalo disjunto con el soporte, entonces, para todo n, el polinomio P sub n tiene a lo más un cero en ese conjunto. A lo más. Obviamente, puede no tener ninguno. Y finalmente, si la sucesión de parámetros de la relación de recurrencia, eso es a sub n, está acotada y el I sub cero no pertenece al soporte, existe un delta tal que para cada n al menos uno de entre P sub n y P sub n más uno tiene un cero en I sub cero menos delta I sub cero malo delta. Es decir, que en la hipótesis de que la sucesión a sub n esté acotada, el primer resultado tiene una lectura para los puntos que no pertenecen al soporte de la mente. Algunas ideas sobre los ceros, pero ahora nos interesaría conocer qué pasa con los polinomios. Y ahí, las propiedades asintóticas juegan un papel clave. Y hay tres grandes modelos de propiedades asintóticas. Lo primero es lo que se llama la asintótica fuerte exterior. ¿Cómo se comportan los polinomios cuando n es grande fuera del soporte de la medida? Dentro del soporte de la medida los polinomios oscilan. Luego, por tanto, vamos a tener dos modelos completamente diferentes de propiedades asintóticas dentro y fuera. Aquí, el resultado importante es un resultado debido a estego y que da lugar a una propiedad de asintótica fuerte que es válida para una amplia familia de medidas. Son las medidas de la clase estego que vienen asociadas a dos hechos. Son medidas cuyo soporte está acotado y medidas tales que el logaritmo de la parte absolutamente continua es integrable respecto al peso 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. La manera de mostrar estos resultados se basa en técnicas de análisis complejo clásico, teorías de funciones internas y extensiones de ellas. El segundo modelo es lo que se denomina la asintótica del cociente exterior. En este caso, lo que se pretende es estudiar el límite del cociente entre dos polinomios consecutivos y obviamente hay que estudiarlos fuera del soporte a la medida para, evidentemente, que no tengamos un blow-up en este cociente. Ahí el tipo de medidas que se utilizan son las medidas que se conocen como medidas de la clase Nebai. El conjunto en mayúscula es un conjunto acotado, el soporte, y se utilizan fundamentalmente técnicas de ecuaciones indiferencias, fundamentalmente el conocido teorema de Poincaré. Y finalmente hay un tercer modelo de asintótica que se llama la asintótica de la raíz enésima, en la cual lo que estamos analizando es el comportamiento en el límite del módulo de P sub n de z elevado a 1 partido por n. Ahí las medidas que se utilizan son medidas que se conocen de cómo medidas de una clase regular. Son medidas en las cuales el coeficiente líder del polinomio ortonormal es convergente. Y las técnicas que se utilizan son fundamentalmente técnicas de teoría de potencial ligadas a la función de Green. Como veréis, os recordarán inmediatamente los famosos criterios de convergencia con los cuales nosotros martirizamos a nuestros estudiantes cuando les damos teoría de series. El último es el criterio de la raíz enésima. El penúltimo es el criterio del cociente y el primero es un criterio fuerte que me dice el comportamiento del P sub n en términos de una serie geométrica. son ideas importantes que nos van a servir si queréis de motivación para lo que vamos a hablar de sobre. Y ya después de atormentaros con el recordatorio de los polinomios estándar pasamos directamente a productos de sobre. la idea clave es que vamos a considerar productos respecto a un vector de medidas un vector de medidas de Borel y en el cual denotamos por E sub k el soporte de cada una de ellas. Observar que este producto tiene una parte vamos a decirle estándar que es respecto a la medida mu sub cero y otra parte que involucra derivadas. Esto podéis comprobar si la medida mu sub cero es buena que utilizando el método de Gran-Smith aplicado a la base canónica vamos a obtener de una manera constructiva desde la perspectiva teórica una sucesión de polinomios ortogonales. Pero al igual que os he señalado en mi primera transparencia los polinomios ortogonales constituyen una familia extremal en términos de la norma de Sobolev es decir el polinomio de Sobolev mónico de grado n minimiza la distancia entre x elevado a n y el subespacio vectorial de los polinomios de grado lo más n-1 respecto a la norma de Sobolev hasta este momento tenemos ya esa visión extremal pero atención aquí tenemos un problema y el problema es que el operador de multiplicación por x no es un operador simétrico y al no ser un operador simétrico adiós la relación de recurrencia a tres términos adiós esa teoría espectral adiós matrices de Jacobi y por tanto se han perdido elementos básicos desde el punto de vista teórico para abordar la teoría de estos polinomios ortogonales por tanto una cuestión natural es comparar las propiedades que antes os he señalado desde el punto de vista analítica ceros y asintóticas de esos polinomios con respecto a los polinomios estándar un marco natural de implementación de los métodos espectrales para problemas de valores en frontera en operadores diferenciales elípticos es precisamente la utilización de polinomios de Sobolev pero curiosamente los analistas numéricos que han abordado ese tipo de problemas básicamente estudiaban la resolución numérica mediante polinomios estándar ¿por qué? pues por varias razones son fáciles de generar se conocen muy bien sus propiedades pero por ejemplo en los métodos de aproximación Galerkin la matriz que nos aparece es una matriz llena y por tanto el trabajo con esa matriz llena numéricamente es pesado curiosamente como os mostraré al final si utilizan en ese problema variacional polinomios ortogonales de Sobolev la matriz que aparece es sencillamente una matriz diagonal ¿cuál cuál es nuestro problema? que tenemos muy poca información acerca de esas familias de polinomios ortogonales a diferencia de lo que ocurre en el caso estándar otro segundo problema interesante está relacionado con fórmulas de cuadratura que implican derivadas de nuevo se conocen pocos resultados dado que el comportamiento de los ceros de los polinomios de Sobolev como nodos en esas fórmulas de cuadratura es bastante desconocido pero quizás el aspecto que me parece más relevante de los polinomios ortogonales históricamente es su relación con Seri de Fourier y entonces la idea que vamos a mostrar con algunos ejemplos es el interés de los desarrollos de Fourier respecto a polinomios de Sobolev porque producen un incremento en la velocidad de convergencia y sobre todo permite un análisis del comportamiento en los extremos del soporte de cara a analizar fenómenos de tipo Gibbs ¿Cuál es el momento de inicio de los polinomios de Sobolev? El inicio de los polinomios de Sobolev no tiene que ver con los polinomios de Sobolev tiene que ver con un problema de aproximación por mínimos cuadrados que fue planteado y resuelto en el año 1947 por un investigador norteamericano Luis Luis que en el fondo es sencillamente tratar de buscar la aproximación a una función por mínimos cuadrados a través de polinomios y sus derivadas respecto a unas funciones de peso Luis no utilizó polinomios de Sobolev y lo que sí que es capaz es de resolver algebra gráficamente el problema y da una representación del residuo en términos de una integral que envuelve un núcleo de peano claro es bien que aquí señalamos el momento de nacimiento de la teoría pero el primer trabajo publicado sobre el polinomio de Sobolev se ve a un matemático alemán Alhamer quien en 1962 motivado por el artículo de Luis plantea el problema más sencillito el problema que llamaríamos el problema leyandra considerar como producto de Sobolev el definido por la medida Lebec en el intervalo menos uno uno si lambda es igual a cero tenemos los polinomios de leyandra pero en este caso nos aparece una familia que de manera natural le llamaremos familia de leyandra Sobolev ¿qué es lo que hace Alhamer? lo que hace Alhamer es establecer una relación muy sencillita entre los polinomios ortogonales de leyandra de Sobolev y los polinomios de leyandra y ahí tenéis una serie de resultados desde el punto de vista diferencial y desde el punto de vista de recurrencia fundamentalmente el segundo recuerdo que estos polinomios no satisfacen una relación de recurrencia entre los términos pero los puedo generar de una manera relativamente sencilla y de respecto a los ceros una decepción los ceros son reales y simples están localizados en el intervalo menos 1-1 lo mismo que ocurría con en este caso particular los polinomios de leyandra estos polinomios han sido estudiados también por Grefner que en 1967 dio una versión de la fórmula de Rodríguez para generar estos polinomios y recordar el rol de la fórmula de Rodríguez en el tratamiento de los polinomios clásicos y es curioso porque Althammer me pongo en su piel dice bueno si los ceros se comportan igual que los estándar ¿qué interés tiene esto? y entonces Althammer consiguió producir un pequeño crack que fue el siguiente si en la segunda integral en lugar de la medida espectral la medida de Lebesgue en el intervalo menos uno uno consideráis una medida que está definido constante igual a diez entre menos uno y cero y uno entre cero y uno observa que para este nuevo producto escalar el polinomio de grados tiene un cero que se escapa al soporte por tanto que es lo que estamos diciendo cambie usted la medida en la derivada adecuadamente y ahí le pueden aparecer cosas de interés el segundo ejemplo en la literatura se debe a otro matemático alemán Brenner que considera un producto de Sobolev respecto a el caso más particular de la medida de los polinomios de la guerra es la que tenemos ahí y en esencia Brenner lo que hace es seguir las pautas definidas por Alhamer desde el punto de vista de generación de los polinomios la idea clave de estas dos aproximaciones reside en utilizar una integración por partes son medidas muy sencillitas y por tanto de esas propiedades de las medidas las integraciones por partes nos van a dar el elemento básico para el tratamiento de las propiedades en las luces entonces mi perspectiva a partir de ahora va a ser abordar tres tipos diferentes de producto de Sobolev los que llamaremos productos de Sobolev continuos productos en los cuales las medidas todas ellas tienen un soporte continuo o es decir un soporte con un número infinito de términos o sencillamente un conjunto denso segundo modelo es lo que denominaremos producto tipo Sobolev el cual la medida cero tiene un soporte continuo mientras que las medidas que afectan a las derivadas están soportadas en subconjuntos finitos y el tercer modelo responde a la situación en que la medida que está actuando sobre la derivada de mayor orden tiene soporte continuo mientras que las restantes medidas tienen soporte finito y es curioso que estos tres modelos tienen muy poquito en común a la hora de analizar las propiedades de los polinomios existen una amplia literatura yo tengo catalogados aproximadamente 500 artículos relacionados con el TEC el primer survey se publicó en 1993 es un survey con Manuel Alfaro y María Luisa Rezola posteriormente Hank Meyer del cual hablaré después presenta un segundo survey centrado en el caso continuo Andrei Martínez presenta surveys en un marco más general sobre propiedades analíticas junto con Moreno Valcázar con Juanjo presentamos un survey sobre polinomios ortogonales de Sogolet que implicaban medidas con soporte no acotado mientras que en 2015 con Yuan Shu escribimos un artículo que da el estado del arte en aquel momento sobre básicamente los dos primeros modelos de polinomios ortogonales de Sobolev que os he dicho anteriormente y abrimos el terreno para estudiar el marco natural de Sobolev que como muchos de vosotros conocéis es el caso de funciones de varias variantes el foco de atención son probabilidades algebraicas diferenciales y asintóticas de estos polinomios voy a dar un primer modelo de los polinomios que llamaremos continuos y es el modelo que viene asociado a los llamados pares coherentes ligados a productos de Sobolev es curioso porque hasta 1991 desde finales de los años 60 no habían atraído la atención estos polinomios de Sobolev hasta que en 1991 cuatro matemáticos muy reconocidos Iserles Koch Nerset y Jesús Sanzerna publican un artículo en el Journal de Teoría de Aproximación analizando un problema relativo a los desarrollos de Fourier en términos de polinomios de Legendre Sobolev esos polinomios son esencialmente los polinomios iniciados por Alhamer y que es lo que hacen un estudio comparativo entre los desarrollos de Fourier Legendre Standard frente a los desarrollos de Ledrán Legendre Sobolev Fourier no conocen propiedades analíticas de esos polinomios pero como buenos analistas numéricos comparan las gráficas entre las aproximaciones de Fourier Sobolev y las aproximaciones estándar para los polinomios y las derivadas por separado ¿Cuál es la definición de un par coherente? Pues la idea es muy simple consideremos un producto escalar continuo respecto a dos medidas mu sub cero y mu sub uno y entonces el par se dice coherente cuando existe una relación algebraica muy sencilla entre las familias de polinomios ortogonales el enésimo polinomio ortogonal respecto a la segunda medida se puede expresar como una combinación de las primeras derivadas del polinomio de grado n más uno y n respecto a la medida mu sub cero es decir no conocemos en principio las propiedades de las medidas conocemos las propiedades algebraicas de los polinomios en el caso particular de que las medidas sean simétricas hay un desfase en el grado en dos términos que es el indicado en la fórmula 9 y en ambos casos si las dos medidas son iguales y los polinomios ortogonales satisfacen esa relación entonces diremos que la medida es parte de un par coherente el resultado clave por parte de Iserles y compañía es que los polinomios ortogonales de Sobolev se pueden generar de una manera muy sencillita a partir de los polinomios ortogonales respecto a la primera medida siguiendo una pauta que os recuerda evidentemente el caso Leyandre-Sobolev dos polinomios consecutivos de tipo Sobolev vinculados a un par coherente una combinación de ellos se puede expresar como una combinación de dos polinomios consecutivos respecto a la medida inicial la medida Musucer y cuál es el resultado central pues un poco decepcionante ¿por qué? porque Meyer demuestra que si tenemos un par coherente al menos uno de ellos tiene que ser clásico es decir pensando en una teoría general nos hemos quedado empobrecidos porque el resultado central es que una de las medidas tiene que ser clásica básicamente veremos que puede ser Laguer o Jacob a modo de ejemplo en el caso Laguer hay dos situaciones en lugar de empezar el tipo uno y el tipo dos vamos a asumir que la segunda medida es la medida clásica de Laguer es decir la medida asociada a la distribución gamma ¿quién es la primera medida? pues la primera medida así visualmente podéis ver que es el resultado de dividir la medida mu sub uno por x y multiplicarla por x menos y un polinomio de grado uno con un cero fuera del soporte de la medida en el caso particular de que el alfa sea igual a cero entonces lo que tenemos es que la medida primera es la misma con una masa de dirac situada en el cero aquí nos aparecen ya medidas que tienen parte singular ¿qué ocurre en el caso particular de que la medida mu sub cero sea la medida de Laguer pues hay una especie de dualidad la segunda medida es el resultado de multiplicarla por x dividirla por x menos y y el hecho de aparecer esta singularidad en y se corrige añadiendo una masa de dirac en este polo de esta manera tenemos ya pares de medidas para los cuales vamos a poder construir familias de polmiones ortomunales el mismo hecho se puede analizar en el caso Jacobi en el cual podréis comprobar en el tipo 1 que la segunda medida es la distribución beta y la primera medida es el resultado de dividir la medida segunda por 1 menos x cuadrado y multiplicarla por un polinomio de grado 1 segundo tipo si la primera medida es la distribución beta la segunda medida es el resultado de multiplicar la primera por 1 menos x cuadrado y dividirla por un polinomio de grado 1 aquí nos encontramos esa dualidad que os antes he señalado en el caso Hermit se da un caso de simetría y entonces se puede comprobar que si la primera medida es la distribución normal la segunda medida es el cociente de la distribución normal por un polinomio cuadrático dualmente si la segunda medida es la distribución normal la primera medida es el resultado de multiplicar la distribución normal por un polinomio cuadrático lo mismo en el caso de Genbauer ¿cuál es por tanto el mensaje? el mensaje es que tenemos ya pares coherentes de medidas que nos van a dar juego desde el punto de vista constructivo y el ejemplo os lo voy a mostrar con aplicaciones a la serie de FURIO consideremos un par coherente de medidas de tipo Jacobi e introduzcamos el espacio de Sobolev de orden P el caso P igual a 2 sería el Gilbertiano que antes se señalaba y consideremos la enésima suma parcial de Fourier de una función F respecto a la sucesión de polinomios ortonormales asociados al par coherente y estamos interesados en analizar la convergencia de las sumas parciales de Fourier respecto a la anterior norma de Sobolev con esos polinomios ortonormales es un resultado clásico de análisis armónico tradicionalmente la análisis armónico se considera el caso lambda igual a 0 y por tanto lo que hacemos es considerar polinomios de Jacobi series de Jacobi y plantearnos series de Fourier Jacobi y planteándonos la convergencia de las series de Fourier Jacobi hacia la función en normal EP puntualmente etc. Y aquí hay un resultado muy reciente todavía no ha aparecido pero va a aparecer en un número especial de la revista Integral Transform y Special Functions debido a Oscar Ciauri y Judith Mínguez los colegas de la Universidad de La Rioja que establecen el siguiente resultado si mu sub 0 o mu sub 1 es un par coherente de Jacobi de tipo 1 recordar tipo 1 es que la segunda medida es la distribución beta entonces el operador suma parcial de Fourier que llamamos S sub n es un operador que está acotado con una constante C mayúscula independiente de N si y solo si tenemos una relación entre alfa y P fijaros bien que el caso P igual a 2 es una trivialidad pero para otros valores de P tenemos un resultado realmente interesante en el caso particular de que sea un par coherente de tipo 2 repito par coherente de tipo 2 significa que la primera medida es de Jacobi con M igual a 0 entonces tenemos que hay una acotación norma para el operador S sub n si y solo si se verifican las condiciones que os recordarán las del caso anterior pero fijaros bien que hay un shift en el parámetro alfa aquí las técnicas son unas técnicas muy especiales puesto que utilizan operadores de trasplación y no son válidas las técnicas convencionales del análisis de Fourier es decir la utilización de los núcleos y la representación de los núcleos en tres apartados siguiendo el esquema de Pogar hay que destacar si el espacio de Sobolev es completo y los polinomios que constituyen un subconjunto denso entonces es bien conocido que la acotación uniforme del operador de proyección de Fourier es equivalente a la convergencia en la norma P de Sobolev este hecho es demostrado también por Ciauri y Mínguez estableciendo que si mu sub cero mu sub uno es un par coherente de Jacobi tipo dos entonces el espacio de los polinomios es denso en el conjunto de las funciones de la clase de Sobolev y este espacio es un espacio completo en otras palabras estamos en condiciones de garantizar la convergencia en la norma Sobolev que es el resultado que aquí establecemos podemos afirmar entonces la convergencia en norma P si solo si para el tipo uno se verificaba esa condición señalaba para los parámetros alfabeta mientras que en el tipo dos la condición era la que había señalado en su momento estos son resultados que dan lugar a una serie de problemas que os invito a atacar al que le interese que ocurre en el tipo Jacobi dos cuando m es distinto de cero recuerdo que Ciaurri y Mínguez solamente estudia el caso de Mínguez igual a cero estudiar el problema de convergencia de desarrollo de Fourier en espacios Sobolev en el caso de los pares de Laguer coherentes y finalmente estudiar la convergencia de esas mismas series en el caso de los pares de Hermine como veréis es una aproximación tremendamente interesante desde la perspectiva del análisis de Fourier se puede generalizar esta idea de los pares coherentes de la siguiente manera imaginaros que dicho coherencia implica esa relación que le llamo diez prima entonces si yo denoto por S mayúscula sub n el miembro izquierdo de la anterior identidad yo lo que puedo hacer es considerar su derivada y hacer la representación en términos de la familia de polinomios ortogonales no con respecto a la medida musub cero sino respecto a la medida musub y entonces concluimos que existe una relación entre los polinomios respecto a la medida musub cero y la medida musub uno que extiende la de la coherencia la coherencia responde al caso b sub n menos uno igual a cero es decir tenemos una familia más amplia en la cual fijaros bien diez prima venía de la coherencia pero diez prima implica más que la coherencia implica esa relación que he denotado por 13 entonces ese par recibe el nombre de par coherente generalizado si se verifica esa relación sencilla y en el año 2004 con Antonia Delgado demostramos que hay más riqueza que en el caso de la coherencia el resultado que establecemos es que si yo tengo un par coherente generalizado al menos una de las medidas tiene que ser algo más que clásica semiclásica de clase a lo más uno y la otra es una perturbación racional de ella y todas las posibles familias de pares coherentes generalizadas se describen exhaustivamente en dicho trabajo en otras palabras tenemos la perspectiva de poder trabajar con familias concretas de medidas que van más allá de las medidas clásicas asimismo posteriormente unos colegas brasileiros brachali andrade y es rio ranga prueban que cuando musu cero está asociado al peso de geggenbauer y musu uno es una perturbación de ese geggenbauer y con dos masas de dirac localizadas en los ceros del denominador es decir en los polos entonces podemos estudiar pares coherentes generalizados simétricos y por tanto ellos son capaces de estudiar propiedades analíticas de los polinomios entonces si queréis es una perspectiva del concepto de coherencia no muy alejado del de los polinomios clásicos pero si muy diverso desde el punto de vista de sus propiedades el segundo bloque de Sobolev tiene que ver con lo que denominamos Sobolev type Sobolev type significa esencialmente un producto de Sobolev en el cual las medidas musub k afectando a las derivadas tienen un soporte finito esto cambia radicalmente la anterior visión y en que sentido la cambia radicalmente lo vamos a ver con un modelo muy sencillo es un modelo estudiado por Rulof Kukuk en su tesis en el año 1990 en el cual considera la medida musub cero asociada a la función gamma y los musub k son masas localizadas en el cero el cero no es inocente es el extremo izquierdo del soporte de la medida gamma para los polionios de la guerra y obtienen una relación muy sencillita entre estos polinomios que llamaré Sobolev type y polinomios de la guerra este mismo hecho posteriormente es estudiado en el caso de Lidenbauer y ambos ejemplos muestran que esas familias de polinomios satisfacen relaciones de recurrencia de orden superior a tres es decir estamos con un espíritu algebraico parecido al de la relación de recurrencia a tres términos pero en este caso aparece que en lugar de considerar como polinomio de multiplicación la x estamos considerando polinomio q de x que tiene mucho que ver con las propiedades de donde están localizados los soportes de las medidas discretas primer ejemplo abstracto responde a esta situación es decir tenemos la medida mu sub cero continua y solamente una medida discreta que actúa sobre la derivada de orden L consideremos los núcleos los llamados núcleos de Christoffel Darbou respecto a la medida mu sub cero y consideremos son funciones en las variables x e y la derivada yésima respecto a la variable x la derivada jésima respecto a la variable entonces con André Rombó fuimos capaces de demostrar que estos polinomios de Sobolev están relacionados de una manera muy sencillita con los polinomios estándar a través de esa fórmula 16 pero hay un hecho más destacado es que al igual recordar el caso Alhamer que yo establecía una relación entre dos polinomios de Sobolev y dos polinomios estándar tenemos una situación similar estos polinomios satisfacen una recurrencia de orden superior que os la he denotado en 17 en el cual aparece la multiplicación por x menor c elevado a m más 1 esta multiplicación no es inocente ¿por qué? porque si os fijáis bien multiplicar por x menor c elevado a m más 1 significa que en el producto escalar me voy a cargar las masas en resumidas cuentas voy a tener un operador de multiplicación respecto al producto escalar de Sobolev que es un operador simétrico esta es la idea más interesante que está detrás del Sobolev la existencia de un operador polinómico que es simétrico con respecto al producto escalar de Sobolev y que por tanto me genera por una parte recudencias amigables pero por otra parte me establece una representación matricial de gran utilizar generalizaciones en esta dirección pues las dos generalizaciones básicas tienen que ver con un problema inverso dar una caracterización de los productos escalares para los cuales los polinomios ortogonales satisfacen una relación de la forma anterior es decir que la multiplicación por x menor c elevado a m más uno es simétrica entonces un artículo precioso de Antonio Durán de 1993 muestra que si yo tengo un producto escalar respecto al cual ese operador es simétrico y atención conmuta con el operador de multiplicación por x menos c entonces el producto escalar admite una representación integral que nos recuerda inmediatamente a un producto sobleptide en el caso particular de que esta matriz que nos aprecia ahí sea una matriz diagonal pues tenemos el sobleptide convencional una conexión entre estos polinomios ortogonales de Sobolev y polinomios matriciales ortogonales fue establecida por Antonio Durán y Walter Banashe en 1995 y la idea de nuevo es muy sencillita traducir esa recurrencia con coeficientes escalares de orden superior en una relación matricial a tres términos segundo tipo de teoría de Favar fue un resultado en un trabajo conjunto con Evans Littlejohn Market y Rombó y probamos que el operador de multiplicación por un polinomio es simétrico con respecto a un producto de Sobolev continuo si y solo si la continuidad se pierde en las medidas que afectan a las derivadas son medidas discretas y los soportes de esas medidas discretas están relacionados con los ceros de ese polinomio de multiplicación y de sus derivadas de esta manera tenemos dos enfoques de lo que sería un teorema de Favar en el mundo Sobolev primer enfoque es el resultado de Durán una conmutación del operador polinómico con el operador lineal de orden 1 me da lugar a un producto Sobolev-Tai pero ahora decimos algo más si yo tengo un producto de Sobolev en el cual el operador de multiplicación es simétrico entonces vamos a tener una situación en el cual aparecen medidas discretas En este marco os quería mostrar algunos resultados respecto a propiedades asintóticas observar que en el caso coherente mi vocación ha sido dar propiedades de tipo Fourier análisis armónico mientras que ahora nos vamos a enfocar a propiedades de tipo asintótica y el primer resultado lo obtuvimos con Walter Banaschi en este modelo Sobolev-Tai asumiendo que la medida mu sub cero pertenece a la clase de Nevaeh y entonces demostramos que el punto de masa juega un papel muy importante a la hora de estudiar las propiedades asintóticas en particular si el punto C el punto de masa no pertenece al soporte de la medida mu sub cero entonces tengo una asintótica que es muy sencillita es lo que se llama la asintótica relativa y esta asintótica relativa utilizando el teorema de Roucher demuestra que el punto C para valores grandes de N atrae exactamente un cero del polinomio de Soboles aquí ya tenemos un ejemplo de interés un caso de Soboles que en este caso particular a lo más tiene un cero fuera del soporte de la medida pero curiosamente si el punto C pertenece al soporte de la medida entonces lo que tenemos es una asintótica relativa bastante natural el hecho de meter la masa adentro no altera sustancialmente el comportamiento del polinomio ortogonal la clase de Nebai es un modelo clásico de soporte acotado y se puede comprobar que en el caso que os he señalado anteriormente de un Soboleptide con una matriz asociada a la parte discreta se puede demostrar que la asintótica relativa tiene el comportamiento que antes he señalado pero con un exponente R y ese exponente R es el rango de la matriz A mayúscula en resumidas cuentas que el punto C teorema Rouchet atrae exactamente R ceros del polinomio S subiendo estamos suponiendo que el punto C es exterior al soporte de la medida y una generalización de este resultado la dimos en un trabajo conjunto con Guillermo López y Walter Banashe en el cual dábamos una representación de un producto sobre el type mucho más genérica en la cual aparecían envueltos no diferenciales sino operadores diferenciales y el resultado que se obtiene es un resultado válido no solamente para la asintótica relativa de los polinomios sino también para sus derivadas en el caso particular de que la medida es regular entonces se obtiene una asintótica de la raíz enésima estamos repito en el caso regular teoría potencial y el límite tiene que ver con la capacidad logarítmica de la medida y esto es un resultado precioso de Guillermo López y nuestro presentador ¿qué ocurre en el caso de soporte no acotado? aquí la cosa es más complicada en la medida como os podéis imaginar que perdemos la clase de Nebai y lo que hicimos en un principio con Juanjo Moreno fue considerar la situación en la cual tenemos una medida de soporte no acotado natural la medida asociada a la distribución gamma y el punto C sea un punto que está en el extremo del soporte de la medida obtenemos asintótica relativa exterior una fórmula de Mehl-Heine una asintótica fuerte interior y en el caso particular de que C sea menor que cero es decir la masa en el sobo leptai la coloco fuera del soporte de la medida tenemos una asintótica relativa que recuerda la estructura del resultado que habíamos obtenido con Walter Banasse y con Guillermo López la ratio viene dada en términos de una función potencia R que nos está diciendo que si el punto C es exterior al soporte de la medida va a traer exactamente R ceros del polinomio S es decir que el orden de las derivadas no me indica los ceros es el rango de la matriz correspondiente este resultado es un resultado que obtuvimos entre otros con Edmundo Huertas que nos está siguiendo y dos colegas de Kósovo Feknulahu y Fetzulahu ¿Qué ocurre fuera de lo clásico? Caso coherente pues en el caso coherente André Martínez Juanjo Moreno Maite Pérez y Miguel Piñar prueban que existe un límite exterior desde el punto de vista asintótica relativa entre el polinomio de Sobolev y el polinomio respecto a la segunda medida y viene dado por esa función que está ligada a la representación conforme del exterior del intervalo menos uno uno sobre el exterior del círculo unidad si las medidas son absolutamente continuas olvidémonos del caso coherente ¿Qué pasa? ¿Qué se puede decir? Pero pertenecen a clase de ircego André muestra que fijaros bien independientemente de mu sub cero y mu sub uno la ratio asintótica es exactamente la anterior y muestra el papel que juega la medida musubun es decir la medida que afecta a las derivadas es una medida que controla muy bien el comportamiento de los polinomios asimismo en el caso de soporte no acotado en el caso coherente hemos demostrado resultados en la línea de las propiedades asintóticas antes señaladas y bien para finalizar os quería mostrar dos modelos de aplicación de los polinomios de soporte el primero tiene que ver con problemas de Cochini para ecuaciones diferenciales ordinarias no lineares ahí tenemos un clásico ejemplo de Cochini con una condición inicial en menos 1 que es lo que hace Sharapudinov lo que hace es buscar una serie de Fourier que me aproxime la solución al problema de valor inicial y esa serie de Fourier es respecto a una familia de polinomios ortogonales que tenga en mente el comportamiento inicial a menos 1 y el resultado que establece es la aparición del tercer modelo de producto de Sobolf la segunda medida es la medida convencional correspondiente a la distribución arcoseno es decir la que nos da los polinomios Rochevichev de primera especie mientras que la primera parte es una parte que tiene que ver con las derivadas hasta orden r-1 las condiciones iniciales en el punto menos 1 esta serie de Fourier la suma enésima me da una aproximación eficiente a la solución del problema de valor inicial el mismo autor ha considerado problemas de Cauchy para otros pesos por ejemplo la guerra ya os podéis imaginar que en el caso de la guerra las condiciones iniciales son el 0 y por tanto permiten una solución del problema de valor inicial basada en polinomios ortogonales de tipo Sobolev de orden 3 más recientemente una serie de matemáticos chinos han utilizado familias de polinomios ortogonales de Sobolev para estudiar métodos espectrales para problemas de frontera de segundo orden elípticos en un intervalo menos 1 problema de Dirichlet típico que lo plantean en el caso de una ecuación de Schrödinger con potencial cuadrático sabemos que respecto a un intervalo no acotado en la recta real es el problema que está íntimamente ligado al oscilador armónico en el caso del intervalo menos 1 1 nosotros vamos a imponer unas condiciones de frontera menos 1 y 1 igual a 0 y ese es el problema de Dirichlet que vamos a utilizar yo voy a considerar un espacio Sobolev formado por funciones tales que las funciones y las derivadas están en L2 pero funciones que se anulan en los extremos del intervalo ¿Cuál es la idea para desarrollar un método numérico? Pues básicamente es lo que se llama una formulación débil o una formulación variacional del problema anterior es decir yo multiplico en la ecuación por una función V en ese espacio de funciones que se anulan en los extremos y una integración por partes me reduce el problema fuerte a un problema débil es la consideración de un funcional bilineal B mayúscula que está definido con producto estándar U'V' más mu X cuadrado U V igual al producto escalar estándar de F por U el método espectral de Jacobi generalizado para la anterior formulación se reduce desde el punto de vista polinómico a encontrar un polinomio de grado N que se anula más menos 1 tal que la forma cuadrática actuando sobre cualquier polinomio de grado N satisfaciendo a las condiciones de frontera me lleva a que B de U sub N Q U sub N es una incógnita es igual al producto escalar de F por Q esta idea es importante señalar que los anteriores polinomios polinomios que se anulan en 1 y en menos 1 no son polinomios ortogonales pero son polinomios ortogonales como funciones hipergeométricas de parámetro alfa igual beta igual a menos 1 y que propiedades tienen estos polinomios o estos polinomios son ortogonales respecto a un producto del tercer tipo discreto continuo en el cual podéis observar que la parte que afecta a la derivada tiene involucrada la medida de Lebeck en el intervalo menos 1 1 y tenemos componentes en 1 y menos 1 en las cuales si asumimos que los coeficientes A y B satisfacen esas condiciones ahí indicadas hacen que esos polinomios sean ortogonales en resumidas cuentas tenemos una familia de polinomios que no son ortogonales desde una perspectiva estándar pero son ortogonales desde una perspectiva sólida y recuerdo que esos polinomios P sub n menos 1 menos 1 ahí hay una rata son salvo un factor constante x cuadrado menos 1 el hecho de que se anulen en 1 y en menos 1 multiplicado por P sub n menos 2 1 a 1 ya los auténticos polinomios es decir tenemos una información muy detallada de esos polinomios en el sentido de que tienen como ceros el 1 y el menos 1 las condiciones de frontera y n menos 2 ceros que son ceros de polinomios convencionales problema el problema era considerar la forma B mayúscula esa forma lineal que era la representación del problema variacional y nos planteamos quienes son los polinomios ortogonales respecto a este producto escalar no estándar nuestra referencia evidentemente van a ser los polinomios menos 1 1 entonces el resultado precioso es que estos polinomios de tipo menos 1 menos 1 se pueden expresar como una combinación lineal de tres polinomios ortogonales respecto al modelo de Sobolev que antes os había indicado donde los parámetros DN1 y DN2 se pueden dar de manera explícita y una vez que tenemos ya generados esos polinomios de Sobolev podemos construir de manera efectiva las soluciones de mi problema variacional porque fijaros bien las soluciones de mi problema variacional no vienen a través de los núcleos como se hace convencionalmente con las sumas de Fourier tradicionales viene a través de la suma de Fourier respecto a los polinomios phi sub n de manera que obtenemos resultado de la discretización su sub n un polinomio de grado n y tenemos la solución del problema continuo representada en forma de serie de Fourier esto como señalaba constituye una aproximación alternativa a los métodos convencionales de Galerkin basados en polinomios ortogonales y estos colegas chinos demuestran que el coste computacional es reduciblemente menor ¿por qué? porque en el fondo hemos construido unos polinomios ortogonales que tienen un cierto truco están relacionados no con polinomios ortogonales convencionales sino con polinomios ortogonales que pertenecen a familias asociadas a parámetros alfa y beta no convencionales desde el punto de vista definido positivo indicar que desde el punto de vista de serie de Fourier muy recientemente ha aparecido un trabajo con Héctor con Wilfredo y con Abel Díaz sobre espacios de Jacobi Sobolev de este modelo y serie de Fourier en el cual consideramos una extensión natural del problema en lugar de considerar la medida Lebegue en la parte digamos Sobolev pura consideramos una medida de Jacobi la instrucción beta y en la parte discreta consideramos N puntos que no tienen por qué ser necesariamente los puntos situados en el soporte de la medida es decir entre menos uno son menos uno y uno en ese trabajo demostramos la completitud del espacio de Sobolev asociado con el anterior producto escalar la densidad de los polinomios así como condiciones para la convergencia en dicha norma de la enésima suma parcial de Sofurié en términos de las familias de polinomios ortogonales asociados al anterior producto escalar en cierto modo como conclusión de mi presentación hemos recuperado el problema de serie de Fourier que lo habíamos abordado de manera muy interesante solamente en el marco de pares coherentes en el primer modelo de Sobolev en el segundo modelo de Sobolev también hay serie de Fourier pero no os quería insistir más en ello y en el tercer modelo valoramos el papel de la serie de Fourier con una motivación a través de un problema de valores en la frontera y su extensión natural que nos permite augurar un desarrollo muy interesante a este problema por ejemplo que ocurre cuando en la segunda parte tenemos por ejemplo el peso de la guerra y que ocurre en la primera parte yo espero que Abel Héctor y Wifredo estarán perfectamente convencidos tomando un buen roncito de que es un problema realista que se puede abordar sin mayor problema os doy unas pequeñas referencias por si alguien quiere seguir leyendo sobre este tema el primer artículo de 1933 como os dije es el primer survey el segundo es una publicación editada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Caracas en el año 2009 que es fruto de una escuela organizada por la Sociedad Matemática de Venezuela que impartí con nuestra querida Yamilet Quinta El tercero es el survey más reciente sobre polinomios ortogonales Héctor es muy aficionado a la bibliometría y siempre dice que mis artículos más citados tienen que ver precisamente con surveys indicaros que este es pese a ser un artículo publicado en el año 2015 mi tercer survey más reseñado y finalmente un artículo muy bonito de Andrei planteando problemas y cuestiones relativas a aspectos analíticos de espacios de software en conclusión creo que he intentado convenceros no sé si lo habré conseguido y es un tema que tiene bastante futuro es una comunidad muy bien relacionada y que yo creo que en torno a este tema Sobolev se pueden generar no solamente papers sino un trabajo de formación de máster y doctorado que es lo que da valor a la enseñanza matemática ayer participé en Madrid en un acto homenaje a una matemática española que se llama María Bonenburger una mujer que tuvo que partir de España a Estados Unidos en el año 1953 hizo una tesis en la universidad de Yale bajo la dirección de un famoso algebrista Nathan Jacobson volvió a España aguantó muy poquito se volvió a ir a las Américas estuvo primero en Ontario después en Buffalo y acabó en Indiana y volvió de nuevo a España en 1983 para cuidar de su madre y desconectarse completamente de las matemáticas hay unas palabras que me impresionaron mucho de esta persona en una entrevista que le hicieron en la prensa dijeron ella que había llevado una vida atípica pero que había merecido la pena vivirla y que lo que más representaba para ella de la vida eran sus alumnos suscribo íntegramente y sabéis que podéis contar conmigo como un viejo profesor con alumnos que tienen pasión por el saber y en particular por el saber matemático muchas gracias 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 ¡Gracias!